... Siete en punto de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Luis Silva, diputado, al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Bolívar. Continúa con nosotros. ¿Qué cree usted debería pasar con el diálogo, diputado? En primer lugar, en contra de lo que se dice muchísimas veces en la red, yo sí creo que el diálogo es absolutamente necesario, pero tiene que ser un diálogo con responsabilidad. ¿Qué ocurrió? El gobierno ofreció cinco promesas, de las cuales no ha cumplido absolutamente ninguna. No tiene el menor sentido volverse a sentar hasta tanto no se cumplan esas cinco promesas. ¿Qué falló en el diálogo? Y eso estamos claros. Debió haberse mantenido la presión de calle. Porque a un organismo beligerante como la guerrilla colombiana y al gobierno colombiano, en medio del conflicto, se sentaron y dialogaron en Cuba y llegaron a un acuerdo. ¿Por qué acá, que no estamos en una situación tan dramática como la que se vive en Colombia, no podemos hacer lo mismo? Sin embargo, se confió en la intermediación del Vaticano, se fue al diálogo, se detuvo la protesta de calle y sencillamente el gobierno se ha burlado de la opinión pública nacional e internacional. No tiene sentido volverse a sentar hasta tanto no se cumpla con esos cinco acuerdos. Ahora, diputado, muchas personas hablan, dirigentes en la oposición precisamente, del tema de la presión en la calle. Sin embargo, salvo lo que fue la llamada toma de Caracas, que fue de forma innegable, masiva, la movilización de venezolanos que respondieron a esa convocatoria hecha por la mesa de la Unidad Democrática y grupos de oposición, las otras protestas no han tenido realmente eco en la población. O sea, no han sido protestas masivas. No, un mes después se hizo la toma de Venezuela, donde Venezuela se paralizó por completo. Acá en Caracas se hizo una gran protesta en el distribuidor Altamira, pero eso se replicó en las principales ciudades de Venezuela y fue verdaderamente apoteósito en esa oportunidad. Es decir, fue la última gran actividad de masa, fue esa segunda, estoy diciendo, después de la toma de Caracas. Ahora, ¿qué diría usted, por ejemplo, y ya vamos a pasar con los comentarios de nuestra audiencia, pero hay grupos políticos a lo interno de la mesa de la Unidad? Por ejemplo, el partido Voluntad Popular, grupos aliados, como 20 Venezuela de María Corina Machado, partidos como Causa R, etcétera, que han hablado de, bueno, realmente ir a un diálogo no es necesario en este momento porque no hay garantías de con quién se va a dialogar. Hay otros grupos que dicen, bueno, sí, debemos dialogar, pero con otro marco, con otras condiciones, con otras estrategias, con otras reglas. Lo acabo de decir, mientras no se cumplan los cinco acuerdos anteriores y mientras no se establezca un cronograma electoral, no vale la pena volverse a sentar con un gobierno que sencillamente es irresponsable y que no cumple con su palabra. ¿Y quién vela por el cumplimiento de esos cinco acuerdos, por ejemplo? Es que esos acuerdos precisamente dependen del gobierno. ¿Cuál fue el primer acuerdo? La libertad de los presos políticos. Pues se liberaron unos pocos presos políticos y por otro lado se apresaron esta misma semana a Gilbert Caro, a los concejales de PJ, a Raúl Baduel, al concejal Roniel Faría y al estudiante Irwin Roca en Ciudad Bolívar. Entonces, por un lado, hacen algo y luego duplican, incrementan el número de presos políticos. El canal humanitario no se abrió para nada. Los rectores del CNE sencillamente le prorrogaron el mandato. Han desconocido la voluntad de los electores del Estado de Amazonas. Prácticamente no han cumplido ni uno solo de los puntos de acuerdo. Y la gran salida que espera Venezuela, que es el establecimiento de un cronograma electoral donde los diputados recién electos apenas hace un año estamos dispuestos a renunciar a ese mandato popular con la condición que lo haga también el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, se convoque a una gran mega elección que de una vez por todas fin a la diatriba política y podamos empezar a trabajar la solución a los problemas sociales, económicos, que es lo que más preocupa a la población venezolana. Estamos dispuestos a renunciar. Que lo hagan ellos también. Renunciamos todos y nos medimos todos. Son las 7, 3 minutos de la mañana. Diputado, ¿qué le parece si a continuación recorremos también los comentarios que nos hace llegar a la audiencia? ¿Estén en Folivares listas para compartir algunos de ellos? Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con un comentario que le hace al diputado Silva, el señor Jesús Domínguez. Es más importante hablar de elecciones que ponerse a trabajar por la crisis del país. ¿Qué le contesta, diputado? El tema es que la crisis del país está siendo sembrada por un régimen político que tiene un modelo económico fracasado históricamente y que ya tercamente insiste en mantener. No hay vuelta. Mientras esté este régimen, esta dictadura de nuevo cuño, no hay solución a los problemas económicos ni a los problemas sociales. La única solución, entonces, es de raíz arrancar esta dictadura para que pueda empezar a derrumbarse el país hacia un nuevo modelo económico de apertura, de inversión y que pueda traer el abastecimiento y la solución a los problemas, tanto económicos como sociales, que todos aspiramos. Seguimos revisando. Por acá, arroba la comunidad reclama. Le dice, nos quitaron el revocatorio de derecho constitucional. Nadie ni la Asamblea Nacional hizo nada. Probablemente nos quiten las elecciones. El próximo paso, le preguntan. Desde el punto de vista constitucional, lo hemos hecho todo. En primer lugar, trabajamos y aprobamos en primera discusión una enmienda. El Tribunal Supremo de Justicia la declaró en primera discusión ilegal. Luego, fuimos por la vía también del referéndum revocatorio y fue anulado por siete tribunales penales que no tienen competencia en lo electoral. Y se dio un caso único donde un organismo superior como el CNE acató una decisión de siete tribunales penales sin jurisdicción. Pero para rematar, entonces, la propia sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia terminó por declarar que era cierto lo que los tribunales penales habían declarado. Nosotros, no fue que no hicimos nada, lo hicimos todo. Recogimos la firma, validamos la firma, declaramos que no era correcta la decisión de los tribunales penales. Ahora, nosotros somos una mayoría desarmada, no tenemos la fuerza de las armas. Ellos son una minoría armada que cuenta con militares corruptos, jueces mercenarios y con nóminas. Los únicos que hoy día defienden al gobierno es esa mínima nómina. No hablo de los empleados públicos, sino de esos señores que solo cobran por ser activistas del gobierno. Seguimos revisando, diputado, y le agradecemos, por favor, respuesta a lo más precisa que pueda para garantizar mayor cabida a la participación. Carlos Infante le dice lo siguiente, diputados de oposición exigen respeto porque fueron electos por el pueblo y el presidente Maduro también fue electo por el pueblo. ¿Qué le contesta? Que ambos fuimos electos por el pueblo, pero nosotros estamos acatando la constitución, en cambio, el presidente, como dije antes, ha violentado al menos 16 artículos de la constitución. Arroba Pueblo de Paz le dice, por favor, esta oposición siempre extraviada en su ego y obcecados con el poder, obsesionados con el poder, quizás quiso decir, la Asamblea Nacional está en desacato y no existe. ¿Qué le contesta? No es cierto, no hay un solo artículo de la constitución que nosotros hayamos violentado, al contrario, el presidente lleva 16 artículos violentados, en mi cuenta. Finalizamos, diputado, con un último comentario de Arroba el Insistente. Diputado, aquí nadie desconoce que ustedes son mayoría en la Asamblea Nacional, solo que han tomado esa Asamblea Nacional como trinchera legal para conspirar contra Venezuela. No somos mayoría en la Asamblea Nacional, somos mayoría en la voluntad del pueblo, en la soberanía popular, ahora, a nosotros lo que en verdad nos obsesiona es lograr la solución de los problemas de Venezuela, para eso nos eligieron y podríamos trabajar en conjunto con el presidente o con el señor Maduro, porque no es presidente, si entendiera que hay que cambiar el modelo económico y las medidas en general. Diputado, nos quedan algunos segundos para finalizar la entrevista y no quiero despedirlo sin antes conocer su opinión y valoración respecto de lo que ha sido ya desde ayer la puesta en circulación de los nuevos billetes que amplían el cono monetario en Venezuela. La llamada la atención de varias personas que los billetes tienen fecha de impresión el mes de agosto del año 2016. Usted que representa al Estado Bolívar, ¿qué balance hace de lo que allí se presentó a raíz de esta decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro? El presidente de la República es culpable de haber violado el artículo 213 del Código Penal porque usurpó funciones del Banco Central de Venezuela, que es el único organismo que tiene competencia en materia monetaria. Y es culpable de haber violentado también el artículo 293 porque con ese exabrupto, al intentar retirar en apenas 21 horas todos los billetes de 100, 6.111 millones de billetes de 100 generó zozobra, generó angustia en la población que fue el desencadenante de todos los saqueos que ocurrieron en el Estado Bolívar. Entonces, ante eso, nosotros introdujimos el doctor Jesús Ferrín, el doctor Luis Martínez y yo, en representación del Estado Bolívar y de todo el pueblo de Venezuela, un escrito ante la Defensoría y ante la Fiscalía demandando penalmente al señor Nicolás Maduro por ser reo de usurpación de funciones y generar actos que provocaron saqueos y vandalismo a nivel de la República. Igualmente, aprovecho la oportunidad para decir que también denunciamos penalmente al señor Rangel Gómez por omisión de socorro porque no actuó con la celeridad y la contundencia y al alcalde Sergio Hernández de Ciudad Bolívar quien emitió un tweet el sábado 17 donde decía que Ciudad Bolívar estaba en calma y que no había nada que lamentar. Es decir, el 80% de la cadena de distribución de alimentos destruida en el Estado Bolívar y particularmente en Ciudad Bolívar no era nada que lamentar para el alcalde. Adicionalmente, en representación del pueblo de Bolívar hemos introducido una demanda en la Contraloría del Estado exigiendo sanción administrativa al gobernador Rangel Gómez por la mala calidad de las obras. Aquí muestro, por ejemplo, un canal de drenaje construido en la calle Chacadito de la Sabanita que se derrumbó el 8 de diciembre y hasta el día de hoy ni un solo funcionario público ha ido a resolver ese problema que pone en riesgo la vivienda de humildes habitantes de la calle Chacadito de la parroquia de la Sabanita. Estamos haciendo el trabajo para el cual nos eligieron. Que fiscales y jueces corruptos no lo hagan es a ellos a quien el pueblo les debe reclamar. Muchísimas gracias, diputado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Era el diputado del Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad en el Estado Bolívar Luis Silva. Vamos a hacer un alto al segmento de entrevistas.